Un paraíso en la Tierra. La naturaleza es la que habla. Verá el nacimiento de un imperio ganadero. ¡Padre! Y el comienzo de una historia entre mundos opuestos. Quiero un beso tuyo. Que paralizó a todo Brasil. ¿Tienes a alguien esperándote en Pantanal? Trae a mi José de vuelta a casa. Me estoy entregando completamente a una mujer que apenas conozco. ¡Vivan los novios! ¡Vivan! ¡Vendiste a nuestra hija! Bienvenida. Por Dios, es el fin del mundo. Una fortuna creada en base al esfuerzo. ¿Cómo dice Pilo? Estoy preñada. ¡Te amo, Madeleine! Y grandes sacrificios. La inmensidad de los campos y el silencio del Pantanal me sofocan. Tu hijo nació. Nunca te perdonaré por no haber estado aquí, José. No aguanto más estar atrapada en esta hacienda. Muchos años después, se encontrará de frente con un hombre. Me llamo José Leoncio. Señor Tenorio. Del maldito que nos engañó. No nos vamos de estas tierras ni muertos. ¡Chico! Capaz de todo, por dinero y poder. Podemos hacer un negocio juntos. Y el regreso de un legítimo heredero criado en la ciudad. Quiero que sepas que un día nos vamos a encontrar. Y te voy a contar, hijo, todos mis motivos. Yo soy tu padre. Móntale y ve a correr por los pastizales. Me tengo miedo a los caballos. Que descubrirá que un nuevo mundo... ¿Dónde está Juve? ¿Qué sucedió con él? Él desapareció. Y una mística mujer jaguar... ...lo han esperado... Tú tienes que luchar. ...por siempre. Su espíritu... ...pertenece a esta tierra. Así como el tuyo... ...y el mío. Un amor que parece imposible... ...llega a tu pantalla. Vive la fortuna... ...y la mayor desgracia. ¿Alguien te ha avisado? Para Moon Place y Chilevisión... ...presentan... ...Pantanal... ...prunto.